Buenas tardes, disculpas por el apremio en esto de hacer team break entre una mesa de debate y otra, pero nos corre un poco el tiempo. Yo voy a presentar esta mesa de debate sobre un tema que tantas veces lo hemos tocado en esta jornada. En especial el tema de las empresas periodísticas, las empresas que tanta relación tienen con los periodistas, pero a su vez tantas diferencias a veces. Esa diferencia que nos hace pensar que no siempre son nuestros aliados las empresas para todas las tareas o todas las campañas que nos gustaría emprender en favor de un buen periodismo. Y sin embargo, en muchísimas funciones, sí podemos compartir experiencias e intereses en favor de un periodismo mejor. Así que vamos a presentar en esta mesa a Sergio Spolski, vicepresidente ejecutivo del Grupo 23 de los medios El Argentino y Revista 23. Está también con nosotros Osvaldo Petrosino, director de noticias de Telefe. Edmundo Rébora, gerente de Asuntos Externos de Radio Continental. Y a la derecha Susana Mitchell, coordinadora del Consejo Latinoamericano de Acreditación de Escuelas de Periodismo y docente de la UCA. Vamos a comenzar, no sé si quiere comenzar usted, señor Spolski. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la conducción de FOPEA por la invitación. Bueno, la verdad que el tema es un tema que tiene una complejidad muy variada según desde qué aspecto de la teoría o de la práctica lo abordemos. El tema de las empresas periodísticas nos remite directamente al tema del modelo capitalista de acumulación en el cual transcurre la actividad de la prensa desde el siglo XIX y hasta nuestros días. Para darle un enfoque a esta situación que es realmente quizás el nudo más... Para darle quizás una vista a esta problemática que es, de vuelta, uno de los nudos más difíciles de desatar en la relación entre los periodistas y las empresas periodísticas para las cuales trabajan y en las cuales trabajan, no podemos dejar de reflexionar acerca de que la información es un derecho que en realidad circula en el capitalismo como mercancía. Eso hace que aquellos que tienen el derecho, por un lado, por otro lado, por otro lado, aquellos que tienen el derecho a la libertad de expresión, que también son los ciudadanos, pero que es un derecho más específicamente ejercido por los periodistas, terminen siendo tutelados, no sólo por el Estado, sino por factores privados de la economía. La situación se pone mucho más grave porque hay un concepto en el capitalismo social, lo que podríamos llamar el rostro bueno del capitalismo, si es que lo tiene, que se llama la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? La subsidiariedad del Estado, en teoría política, es allí donde hay un derecho que un privado no cumple, viene el Estado y cumple ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, donde el mercado no puede hacer cumplir el artículo 14b de la Constitución sobre los derechos a la vivienda, viene el Estado e intenta suplir a los privados. La pregunta es, cuando el derecho a la información no está suficientemente bien tutelado en el marco del sistema privado, que lo considera una mercancía, ¿qué significa la subsidiariedad del Estado? La televisión pública, la radio pública, lo cual en realidad muchas veces es más un estorbo para la resolución del problema de la falta del derecho que una resolución a la situación que se crea en la falta del derecho. Los empresarios periodísticos tutelamos derechos de terceros, que en realidad devienen en bienes sociales. Y tutelamos, como yo decía, esos dos derechos, la libertad de expresión y el derecho a la información. En el derecho a la información, los peligros que acechan y que la función del empresario tal como nosotros lo concebimos es lo que podemos llamar mantener el mayor grado de asepsia para que la labor de los periodistas pueda ser desarrollada en ese marco. Los posibles agresores son siempre los mismos, el Estado por un lado, las empresas anunciantes por el otro, el sistema político que incluye a los opositores que también manejan recursos, no solo el recurso del dinero, sino el recurso de la fuente de información, que para los periodistas es casi, o mejor dicho, es más importante que el recurso económico, y el cuarto, que es quizás el más difícil de todos, y es el de los intereses de la propia empresa que es propietario de los medios. Vale decir, esto, que son los intereses de la empresa periodística, deviene de dos lugares. En el mejor de los casos, y en una situación casi ideal, deviene de los intereses que esa empresa periodística tiene en el logro y en la consecución de su ganancia económica, que le deviene de la venta publicitaria, la venta de ejemplares y la relación con el Estado para obtener licencias y beneficios en el caso de que esté en el mercado regulado, que es el de la radio, la televisión y no el de la industria gráfica. Aunque, en la industria gráfica también está regulado, de alguna manera, por el Estado, a través de los impuestos que tienen que ver con los insumos del papel, la tinta y el resto de los impuestos. Con lo cual, en el mejor de los casos, esos son todos los factores que los intereses de una empresa tienen que considerar como una posible agresión a la tutela de los derechos que debe ejercer sobre la información y la libertad de expresión. El derecho a la información y la libertad de expresión. Pero mucho peor se pone la situación para aquellas empresas que no solo tienen esos condicionantes, sino que tienen los condicionantes de ser parte de un emporio empresario que tiene otros intereses y otros negocios. Es el caso de aquellas empresas periodísticas que son dueñas de una red eléctrica o que son dueñas de un negocio petrolero o que son dueñas de un sistema de distribución de cable que, para que quede claro, no podemos considerar empresa periodística aquel que distribuye cable porque si no sería una empresa periodística el puesto de diarios. Y que las empresas periodísticas que tienen distribución por cable se vean beneficiadas con los mismos beneficios que aquellos que solo hacemos periodismo es otro de los factores que condiciona el desarrollo de la responsabilidad de las empresas. Entonces, el debate es sobre cuáles son las responsabilidades de la empresa periodística. La empresa como empresa, cuando hace referencia a la responsabilidad, está haciendo referencia a cuáles son las obligaciones que tenemos. Y la obligación que tenemos los empresarios periodísticos es mantener lo suficientemente lejos a nuestros periodistas del acecho de los riesgos que he mencionado. Mantener a nuestros periodistas lejos del acecho de los poderes del Estado, mantener a nuestros periodistas cubiertos de los intereses de las empresas que pautan en nuestros medios, mantener alejados el acecho de los políticos que muchas veces es brutal, y por último, la mayor de los desafíos que tenemos como empresa es mantenernos alejados, mantenerlos a ellos alejados de nuestros propios intereses como empresa. Sería faltarles el respeto decirles que esta es una tarea fácil, todos sabemos que es muy difícil, todos sabemos que no hay una sola fórmula, todos sabemos que cuidarnos a nosotros de nosotros mismos es quizás la tarea más difícil que Dios le dio a los hombres. Que otro nos cuide es quizás más fácil que tener que cuidarnos de nosotros mismos. Y me parece que ese es el punto más débil de la responsabilidad empresaria, porque es fácil que el periodista pueda oponerse al acecho del Estado, de las empresas privadas y de los políticos. Pero es mucho más difícil para el periodista mantenerse alejado de los intereses de la empresa a la cual pertenece, en la cual trabaja, en la cual desarrolla su actividad. Por eso, nosotros desde nuestra compañía acompañamos fervientemente la cláusula de conciencia y la aprobación de la cláusula de conciencia. Aprobamos, acompañamos, sostenemos e instigamos a que cada uno de nuestros medios tenga su comisión gremial interna. La comisión gremial interna es una responsabilidad de los trabajadores, pero también es uno de los mayores y mejores mecanismos para salvaguardar los derechos de los trabajadores frente a la empresa para que las empresas puedan cumplir con la responsabilidad que tienen como empresa. Y en esto, a fuerza de ser sincero, los empresarios periodísticos en general alimentan la baja sindicalización de sus trabajadores. Por eso nosotros, como empresa, creemos que el mayor resguardo de nosotros contra nosotros mismos es fomentar la sindicalización de los trabajadores, su organización como trabajadores, porque acá, volviendo al inicio, el derecho de la libertad de expresión se transformó en mercancía. Y al ser mercancía en el sistema, necesariamente tiene que tener un lado sindical, porque si no, la mercancía que se produce, que esto es uno de los grandes debates del marxismo, sobre qué es la mercancía producida por los agentes intelectuales y no por los trabajadores manuales, que en realidad es lo que está poniendo en crisis el sistema capitalista. El sistema capitalista está entrando en crisis, en un hermoso trabajo de Antonio Negri sobre este tema, porque en realidad la plusvalía ya no se consigue en el trabajo manual, sino que se está consiguiendo mucho más en el trabajo intelectual. Y entonces es de mucho más difícil manejo y control por parte de los que tenemos en nuestras manos los medios de producción el componente intelectual. Y por eso, eso dice Negri, ahí yo no estoy tan seguro de compartir, es ahí donde se va a producir el resquebrajamiento del sistema para poder permitir mayor colectivización en las ganancias y mayor colectivización en la toma de decisiones. Por último entonces, para cerrar nuestra visión sobre este tema, el capitalismo es el mayor condicionante a la libertad de expresión que en realidad la democracia capitalista fue capaz de conseguir. Ese dilema es el dilema con el que nos enfrentamos cada uno de los días. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la exposición del señor Osvaldo Petrosino. Yo lo que te diría, porque Susana estuvo hablando conmigo un poquito antes, me parece que sería pertinente que ella hiciera su ponencia primero. Bueno, cómo no. No va a acomodar unos datos adicionales. Susana Mitchell, coordinadora del Consejo Latinoamericano de Areditación de Escuelas de Periodismo y docente de UCA. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a FOPEA este espacio, porque creo que es muy importante poder debatir acerca de las responsabilidades sociales de la empresa periodística y de las responsabilidades particulares de cada uno de nosotros, ya sea desde el lado del periodismo o desde el lado del gerenciamiento o la gestión de la empresa periodística. Lo que yo les voy a mostrar aquí es un estudio que se hizo por primera vez en Argentina y en América Latina, donde se intentó buscar una herramienta de autoevaluación a través de indicadores de responsabilidad social aplicados a una empresa periodística argentina. Esto en su momento fue bastante complicado porque normalmente las empresas periodísticas son un ojo que mira, no un ojo que se mira. Pero bueno, finalmente una empresa abrió sus puertas y permitió que se testearan estos indicadores que fueron trabajados y adaptados a la realidad de las prácticas periodísticas. Los invito a ver un PowerPoint que comienza con una breve introducción y después continuamos con el trabajo en sí. Gracias. 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 Y algo es parte de un video que hizo Alicia Citrin Blum de periodismo social y que me pareció pertinente para entrar en el tema, porque la pregunta es, o sea, el mundo cambió, pero el periodismo cambió, ¿el periodismo se adapta a estos cambios que está planteando el mundo? La frase un poco introductoria que guió mi trabajo de investigación, que después se transformó en un trabajo de tesis de maestría y que luego se publicó en un libro el año pasado, fue un medio moderno que se caracteriza no solo por sus servicios de opinión pública en términos de construir la información de rutina, sino también por la introducción de nuevas problemáticas y tendencias que aparecen en las sociedades. Por eso esta introducción, este pequeño video, el mundo cambió, nosotros cambiamos, las empresas periodísticas nos estamos adaptando o nos están pasando por arriba los acontecimientos. Esa es una pregunta, una de las preguntas que me hice al momento de empezar este trabajo. La lectura de nuevas tendencias depende de la capacidad del periodismo para interpretar la diversidad de acontecimientos que se producen en el mundo y la aceleración de esas transformaciones. Es decir, estamos nosotros capacitados, estamos bien entrenados, estamos bien formados para afrontar este trabajo, esta nueva forma de hacer periodismo. Este mundo está planteando otras cosas aparentemente y pareciera ser que la empresa periodística como que no alcanza a llegar o que vamos de manera despareza. Es decir, el mundo pareciera como que va más rápido y nosotros vamos como atrás tratando de alcanzar esa realidad que pareciera a veces que se escapa. El objetivo del trabajo estuvo puesto, digamos, primero quiero mencionar un par de cosas que son las dificultades que tuve para hacerlo. Imagínense, yo soy periodista, además de estar en la parte académica, estuve trabajando en Clarín, en Atlántida, en Perfil, en el diario Perfil, cuando en el desaparecido diario Perfil. Y bueno, pude ver obviamente desde adentro cuáles eran los problemas con los que nos enfrentamos todos los días los periodistas y las empresas periodísticas. Insisto en que somos empresa porque nosotros nos dedicamos a la compra y venta de noticias, no de botones ni de ballenitas ni nada, de noticias. Y noticias que son un bien y un derecho de la sociedad. ¿Sí? Gran problema. Ahí se plantea el dilema. Entonces, uno de los problemas que tuve cuando inicié la investigación fue el marco teórico. Es decir, la responsabilidad social empresaria es algo muy nuevo, no tiene más de 10, 11 años. Este, Copenhague, en Dinamarca, lanzó los primeros indicadores en el año 98, bueno, y de ahí en adelante otras organizaciones, indicadores de responsabilidad social dentro de las empresas, con lo cual el marco teórico era muy poco. Y aquí en la Argentina, inexistente. Por lo tanto, se transformó en un desafío poder darle un marco teórico a este trabajo. Y por el otro lado, el otro desafío fue conseguir la empresa periodística que me abriera la puerta para poder hacer la observación, para poder testear los indicadores. Imagínense que a ninguna empresa periodística le hizo mucha gracia cuando yo fui a tocar la puerta humildemente y a decirles, miren, estoy haciendo este proyecto de investigación, con el objetivo de testear indicadores, porque ahí también hubo un problema. Es decir, el objetivo era testear estos indicadores que yo estaba diseñando, proponiendo, adaptando a la actividad de la empresa específica periodística, pero la empresa periodística interpretaba que yo iba a ir a mirar sus prácticas de responsabilidad social, con lo cual el problema aumentaba. Porque decir, uy, van a entrar a mi empresa a mirar cómo estoy haciendo las cosas desde ese punto de vista, si soy socialmente responsable, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. En fin, uno sabe, si es periodista y además si dirige una empresa periodística, que no es nada fácil abrirle la puerta a alguien que viene de afuera a mirar qué es lo que está pasando adentro, acerca de las prácticas profesionales del periodismo. Y finalmente, bueno, es importante decir que este trabajo es una aproximación, es un trabajo inicial, de ninguna manera define nada, al contrario, es como un puntapié inicial para seguir trabajando en este tema y realmente trabajar en conjunto con las empresas periodísticas con el objetivo de mejorar las prácticas profesionales. La idea fue proponer indicadores para medir prácticas socialmente responsables, después testear esos indicadores en la empresa periodística y a través de ese testeo poder conocer qué tipo de prácticas responsables o socialmente responsables se encontraban dentro de esta empresa que muy amablemente abrió sus puertas. Bueno, nos planteamos los siguientes interrogantes. Creo que hay uno que es más importante que todos los que están leyendo ahí que después vamos a ver más en profundidad. La primera pregunta era, ¿se puede diseñar una herramienta de autoevaluación de la gestión de la empresa periodística en lo que refiere a incorporación de prácticas de responsabilidad social empresaria? ¿Es posible esto? ¿Será posible hacerlo? ¿Es posible incorporar esa herramienta para el caso de que la pudiéramos diseñar? ¿Es posible incluirla, digamos, como un elemento de uso interno que tienda a incorporar prácticas socialmente responsables y a descubrir las que ya existen? Porque obviamente todas las empresas periodísticas ya tienen en su quehacer diario prácticas socialmente responsables, solo que a veces no están identificadas como tal o no se conocen. ¿Qué tipo de prácticas pueden registrarse dentro de esta empresa que vamos a estudiar? Era otra de las preguntas. ¿Cuáles prácticas no pudimos testear y por qué no pudimos? Con esos indicadores que yo planteaba. Y por último, y para mí lo más importante, la incorporación de esta herramienta, la herramienta de autoevaluación, estos indicadores de responsabilidad social incorporados como un uso de elemento interno que tienda a mejorar las prácticas, ¿podría colaborar en hacer del negocio de la empresa periodística algo sustentable o perdurable en el tiempo? Esta es la gran pregunta. Es decir, todo este trabajo apunta a esa pregunta, al menos para mí que hice la investigación. No sé si se entiende, después cualquier cosa me pueden preguntar. Para más o menos entender de qué estamos hablando y de esto que yo les contaba que es el marco teórico, tendríamos que ponernos de acuerdo, lo cual es dificilísimo porque todavía nadie se ha puesto de acuerdo en qué es la responsabilidad social empresaria. Bueno, yo tomé una de las tantas miles de definiciones que andan dando vueltas por ahí, la elegí obviamente de acuerdo al trabajo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando con una empresa periodística, entonces estaba tratando de acomodar el marco teórico a mi objeto de estudio. Entonces aludiría al modo en que la empresa y su gente se relacionan e impactan la sociedad a través de sus prácticas, tanto internas como externas. En este caso especial, la actividad, digamos, es una actividad como la comunicación de información que constituye un derecho fundamental de las personas y un bien esencial de la sociedad. Por lo tanto, bueno, era más interesante aún el estudio. Bueno, el estudio de los indicadores de responsabilidad social hubo que hacer un estudio en líneas generales de todos los que ya existían porque los tuvimos que adaptar a la actividad del periodismo, ¿no? Es decir, los que ya existían a nivel Europa, por ejemplo, son dentro de un contexto europeo. Luego existen unos que son los deletos de Brasil dentro de un contexto del país Brasil, ¿sí? Luego el IARCE toma los deletos y los adapta a la realidad argentina y los comienza a aplicar en diversas empresas, ninguna de ellas periodísticas, ¿sí? En otro tipo de empresas. O sea, esto sería la primera vez que se realiza un trabajo así. El indicador nos sirve como un elemento de medición, ¿sí? Como algo que nos va a brindar datos quali y cuantitativos que después nos van a orientar en los resultados para seguir trabajando, ¿sí? Hay un comentario que quiero hacerles. Yo trabajé con dos grandes grupos de indicadores porque es... Obviamente me di cuenta en el transcurso del camino del trabajo que con un solo indicador no podemos medir una determinada situación, ¿sí? Necesitamos a veces varios indicadores y hacerlos trabajar en conjunto. Por ello, digamos, se recomienda trabajar con grupos que se interrelacionen entre sí. Perdón, Susana. Yo veo que estás explayándote mucho en el trabajo y no quiero interrumpir el libro. Pero quisiera que fuéramos más al punto para que no se prolongara tanto la exposición. Bueno, sí, a veces lo académico aburre un poquito, pero vamos a avanzar rápido. No, no es un tema de aburrimiento, sino de cómo hay un diseño de tiempos que viene encadenado. Gracias. Bueno, salteamos todo eso y vamos a por qué deberíamos o querríamos o nos interesaría estudiar la responsabilidad social empresaria dentro de las empresas periodísticas. Por un lado, proponer nuevas líneas de investigación acerca de las formas de hacer de la empresa periodística, incentivar futuras investigaciones que colaboren en la formación de empresas y periodistas socialmente responsables, colaborar, y esto es lo que hago hincapié, en la sustentabilidad del negocio de la información, es decir, que mi empresa dure en el tiempo, y difundir las prácticas de RCE en el periodismo. Vamos a saltear el tema de indicadores, los dos grandes grupos de indicadores con los que trabajé. Y vamos a ir a los resultados directamente, muy por encima, en líneas generales. ¿Qué sucedió? Al terminar de hacer el trabajo que se abordó desde dos lugares, uno desde entrevistas a informantes claves dentro de diferentes áreas de la empresa, el área institucional, la dirección, la redacción, el área de legales, allí se hicieron diversas entrevistas a informantes claves, y por el otro lado se hizo un testeo en uno de los productos periodísticos de esa empresa, que en este caso fue el diario versión papel. Entonces, así lo que se logró fue cruzar los resultados entre las entrevistas a los informantes claves y el testeo en uno de los productos de la empresa periodística. Bueno, del total de los 44 indicadores que se testearon, por supuesto que hay muchísimos más indicadores para pensar, para trabajar, para repensar y replantear, en este trabajo solo trabajamos con 44, pudimos registrar solo 15 indicadores. Los 29 restantes no tuvieron registro formal. Los indicadores registrados, esto es un comentario, permiten conocer solo datos parciales y expresan el porcentaje de certeza con que se encuentran estos indicadores en la empresa estudiada. Vuelvo a repetir esto, ¿por qué? Porque en realidad lo que yo fui a buscar ahí no fue si la empresa era socialmente responsable. Yo estaba en un paso anterior, estaba tratando de ver si existe una manera de diseñar una herramienta de autoevaluación que luego sea aplicada a la empresa periodística para medir prácticas de responsabilidad social. Bueno, esto es un poco lo mismo. Los resultados que ustedes vieron en el cuadro, de alguna manera, no significa que las prácticas testeadas no existan en la empresa estudiada. Solo que el grupo de indicadores que propuso este trabajo no pudo relevar esas prácticas. Y esto sucedió por varias razones que vamos a ver ahora. Una de las causas, y creo que esto le pasa a todas las empresas periodísticas, no importa, digamos, el soporte de la empresa o los productos que venda en el mercado, es que no cuentan con circuitos formalizados de procedimientos o prácticas periódicas incluidas en su quehacer cotidiano. Esto yo lo comparé con otros medios, sobre todo, por ejemplo, con medios británicos, donde sí se ve esto, ¿no? Manuales de procedimientos, comités de ética, bueno, una serie de cuestiones muy largo todo esto, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo más cortito posible. Vamos a los cuadritos y ya terminamos. Acá lo único que podemos ver son resultados en cuadros de los dos diferentes, tema 1 y tema 2, de los grandes grupos de indicadores, cómo fueron, digamos, marcando la tendencia y que de alguna manera lo que yo pude ver aquí y sirve para trabajos posteriores y para incentivar a la investigación en este tema, es el nivel de certeza de estos indicadores, no de la empresa periodística que yo estudié. Es decir, estos indicadores se daban con este nivel de certeza, compromiso ético 12,5. Esto no se entiende, como que la empresa que fue estudiada tenía un 12,5 de responsabilidad social en el compromiso ético con sus stakeholders, por ejemplo. No sé si se entiende esto, es decir, acá lo que hay que ver es si funciona la herramienta, eso es lo que se trató de ver. Bueno, y a las conclusiones vamos a ver un poco esto de la gran pregunta de la viabilidad del uso de indicadores de responsabilidad social empresaria dentro de la empresa periodística como una herramienta de autoevaluación. Y la incorporación de esta herramienta como un mecanismo de autoevaluación al menos entraría en conflicto con tres cuestiones. una, la noticiabilidad, la primera y la más importante. ¿Por qué? Porque según, digamos, extraje de una de las entrevistas en redacción hay una frase que lo dice todo que dice los derechos humanos no son en lo primero que se piensa a la hora de seleccionar o editar una información. es decir, lo noticiable aparentemente estaría por encima de otras cuestiones, de otras prácticas. Luego el tema de mecanismos informales que acabamos de mencionar. Los mecanismos informales o sea, las formas de hacer de la empresa periodística informalmente, digamos, que no están plasmados o orientados en un manual o, sí, en un manual, digamos, sería la palabra exacta, deja al descubierto la dificultad de incorporar un mecanismo formal como puede ser esta herramienta de autoevaluación y después la dificultad de testear ciertos grupos de indicadores. Y otra frase que extraje de una de las entrevistas es te aseguro que la teoría en la velocidad de la noticia se pierde. Es muy rico todo el trabajo de campo que se hizo, todas las entrevistas en profundidad fueron de una riqueza infinita, realmente vale la pena. Y lo tercero es el desconocimiento del tema de la responsabilidad social empresaria por parte de los medios. Es decir, ahí hay un gran desconocimiento. Yo estos datos los tomé de un estudio que hizo Huachay, Avina y Eliars en conjunto donde, digamos, dieron un poco a conocer que cuando incorporan este concepto a la agenda temática de los medios aparece confundido con otros conceptos, con filantropía, con cuestiones afines a la filantropía, no se lo define correctamente. Y esto de alguna manera refleja un desconocimiento, una falta de interés, ¿sí? Y por ende podría producir un efecto negativo al momento de intentar incorporar una herramienta de autoevaluación que está relacionada con la responsabilidad social empresaria. No sé si me explico. Bueno, y por último, y quiero que digamos después lo debatamos, yo creo que aquí estaríamos hablando acerca de la sostenibilidad de la empresa periodística. Es decir, es esto un poco lo que plantea el trabajo, ¿no? Y en síntesis yo diría que la incorporación de prácticas de responsabilidad social en nuestra empresa periodística estaría ocupada en preguntarse o reflexionar acerca de cómo crear valor para el negocio de las noticias y para los stakeholders o las partes interesadas en términos sociales, ambientales y económicos. Y aquí quiero tomar algo que dijo el señor Spolsky que él en un momento dijo y yo dije qué interesante, ¿no? Dijo que el kiosco de diarios no es, diríamos, dijo, entonces vamos a decir que el kiosco de diarios es una empresa periodística. No es una empresa periodística pero es un stakeholder, es una parte interesada dentro del gran mundo, digamos, y se ve impactada y se ve afectada al igual que los consumidores, los auspiciantes, los consumidores, digamos, todos los stakeholders o partes interesadas son parte de esta empresa periodística de la que estamos hablando. Bueno, no los distraigo más y les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Seguimos entonces con el señor Osvaldo Petrosino, director de noticias de TLC. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Popea por invitarme y por invitarnos a hablar sobre este tema. en particular porque estas últimas semanas hemos visto mucho en las noticias, en los periódicos respecto a la sustentabilidad del negocio periodístico pero en esencia de lo que se está hablando es la posibilidad de supervivencia del periodismo en su forma independiente. simplemente por el cambio del cual hemos sido testigos en estas presentaciones que hemos visto acá respecto a la forma en que se accede a la información. Yo me acordaba de que mi mamá cuando era chiquito me llevaba al subte de la mano y yo pasaba por lo que me parecían que eran edificios de periódicos a mi alrededor y eran las ediciones vespertinas que circulaban en la ciudad de Buenos Aires y cada persona que bajaba al subte ponía una moneda y se llevaba a un periódico indefectiblemente. Era la manera de informarse del mismo modo que la manera de verdaderamente ubicarse con respecto al inmediato pasado era leer el matutino de manera indefectible y con un espacio registrado en el tiempo. Lo que nos pasó es que en un momento dado la radio y la televisión ubicaron espacios la radio generando una certeza absoluta en el proceso de una radio reloj para recibir información puntual a una hora estricta y determinada es decir acceder a lo que no se conoce era una cita en tiempo absolutamente delimitado. Y luego la televisión instaló durante décadas la costumbre de ver las noticias en algunas partes del mundo ya inmediatamente después de cenar pero en cualquier caso una hora determinada en que todo el mundo se sentaba en un sillón a verlo. Por lo que puedo ver en algunos de nuestros canales de provincia es una costumbre que se sostiene invariablemente pero en las grandes ciudades la cosa tiende a ser bien diferente en Argentina. Y por lo que sabemos ha declinado brutalmente la audiencia en los noticieros de las cadenas de Estados Unidos a lo largo de los últimos 10 años y lo que leía el 24 de octubre en el Financial Times estaba hablando acerca de trabajos que se hacían acerca de la recuperación del periodismo en Estados Unidos. Se estaba refiriendo a la industria gráfica pero yo le diría que en esencia todo este proceso evolutivo va a parar no solamente a la televisión abierta al cable sino que derivando en lo que son las nuevas plataformas y los nuevos medios podemos llegar a quedar o a encontrarnos todos ahí concentrados con el mismo dilema. ¿Cómo hacemos para seguir funcionando en la estructura periodística de manera independiente y profesional? ¿Cómo hacemos para sostener un valor de responsabilidad social frente a eso? En algunos casos como decía Susana primero nos tenemos que enterar qué significa la responsabilidad social empresaria en el periodismo. Prima fácil lo hemos hablado con nuestra gente en Telefe nos hemos dado cuenta que la gente da por sobresentado que existe una responsabilidad de los periodistas y de los medios para con los intereses populares o sociales por el solo hecho de ser un medio de comunicación. Pero la realidad es que en esencia entonces es lo que hemos venido haciendo sin darnos cuenta en muchos casos de manera muy interesada como en el caso nuestro que tenemos una enorme vocación por ocuparnos de la gente como parte del capítulo que viene después que le voy a pasar a contar ahora ya que para nosotros que la gente nos vea y nos atienda y se concentre es la manera de llegar a ser exitoso y sin embargo cuando esto ocurre no es tan fácil coincidir en un mensaje social que debiéramos estar emitiendo a todo este público cuando las personas o grupos que lo van a recibir realmente no pertenecen o no se identifican con ellos. Ese es entonces empieza a ser el dilema en donde ¿qué hacemos? porque lo que ocurre es que los canales de televisión y dentro del esquema de ser parte periodística de un canal de televisión sé que una buena parte de los ingresos proviene de la otra parte de la programación la parte artística la que entretiene la que le sirve a la gente de otra forma totalmente distinta que simplemente están en contacto con lo que no conoce la medición de audiencia es nuestra percepción para la realidad que nos ha tocado vivir tendría que ser un punto de referencia institucional no la vía en el caso de las noticias para que se nos condicione en función de la inversión publicitaria nuestras metas de responsabilidad social debieran coincidir con las de nuestros anunciantes entonces porque en definitiva si todos estamos preocupados por la comunidad y lo que pretendemos es que el país crezca y se desarrolle evidentemente la meta comercial está instalada en el sentido de que el publicista sabe que cuanto mejor esté una sociedad más vende no vale cada vez que estamos en crisis todos los canales no importa lo exitosos que hayan sido se quedan sin inversión publicitaria acá hablamos de la crisis mundial como una de las cosas que ha prácticamente privado a los medios en el mundo entero de inversión publicitaria pero la realidad de la cuestión es que el mundo cambió en el sentido estricto que la información no hay que ir a buscarla ni esperarla en un horario determinado sino que nos llega de manera sistemática en este en este artículo del Financial Times que está a su vez reproduciendo un informe académico que fue publicado un par de días antes mencionan el hecho de que los franceses tenían una definición respecto a cómo se cumplimentaban los grandes valores como ciudadano en la democracia y era simplemente y nada menos que estar educado y que para los americanos con un poquito menor de ambición estas mismas metas de cumplir con los recaudos de la democracia consistían en estar informado bueno hoy por la misma por el mismo paradigma que vivimos yo creo que podríamos decir que una de las maneras de educarse más nítidas que hay es estar informado y el acceso a esa información es en sí mismo el valor a preservar yo creo que dentro de las amenazas que mencionaba Sergio nosotros deberíamos preocuparnos seriamente por el hecho de no poder seguir accediendo a esa información de esa manera de no poder ejercer el periodismo independiente de esa forma hay un par de ejemplos adicionales el hecho de que nos encontremos todos en la web por un lado preserva el hecho de la representación independiente prácticamente no existe opinión ni voz que no pueda ser escuchada ni publicada ni visualizada el principal problema va a ser determinar cuando esa información es coherente preservada legítima y confirmada y que para lograr eso vamos a tener que ejercer el periodismo con enorme responsabilidad y profesionalismo y que para eso necesitamos tener empresas lo suficientemente sólidas y fuertes para poder generar eso lo que yo quiero mencionar esto es porque a menudo las las empresas gráficas tienen un sentido bastante peyorativo acerca del periodismo en televisión que yo he practicado durante más de 20 años y los periodistas en general descreen muchas veces o descreemos de cómo están representados los intereses de las empresas que les pagan un salario todos los meses a su vez dependiendo de la época de Nostocke vemos al Estado como una persona tan cálida como puede ser un padre protector o puede ser el archienemigo que nos puede aislar de lo que significa la velocidad y la gestión informativa pero yo creo que en lo que todos estamos hoy es en visualizar que nos tenemos que ayudar mutuamente en este tipo de coyuntura esta es una evolución que no solamente es ideológica es estrictamente patrimonial de todos y de cada uno como plantea el artículo ya este no es un evento cultural es probablemente un gran desastre político porque en definitiva nos descoloca nos desubica y nos debullea deshumanizarnos por eso que yo creo que una de las maneras adicionales para preservar esto es no sucumbir a la amenaza de que de uno de los actores o de los lados estrictos de nuestra problemática es que provienen todos nuestros problemas yo creo que está en todos y en cada uno asumir esta responsabilidad social y esta responsabilidad de plantear la problemática de la gente el objetivo de un canal de televisión exitoso como Telefe es literalmente estar pendiente de lo que la gente devuelve y de qué manera efectivamente se sienten identificados con nosotros parte de esa percepción probablemente hace que se afecte la calidad o el nivel de aquellos mensajes que se pueden llegar a transmitir pero esa es nuestra sociedad y ese es el reflejo que de la única manera que podemos salir de esa espiral hacia abajo es empezar a incorporar valores que empiecen a resultar superadores practicar la identificación de estas amenazas como las que planteó Sergio más las que estoy yo viendo ahora las que puedan ustedes escuchar es una manera de concientizarnos sobre esta cuestión y efectivamente llegar al punto de valorizar el concepto de ser responsable socialmente en todas y cada una de nuestras actividades en las empresariales en particular tiene que estar más allá de los intereses puntuales de una empresa para convertirse en una noción de comunidad muchas gracias Gracias Bueno, concluimos con el señor El Mundo Révora gerente de Asuntos Externos de Radio Continental Le voy a agradecer señor Révora si nos acotamos a los 10 minutos así concluimos con esta mesa y podemos hacer aunque sea un breve debate Bueno, muchas gracias Buenas tardes a todos gracias a FOPREA por haberme invitado a participar de esta reunión Voy a tratar de ser breve para que haya tiempo para preguntas y para que esto sea un poquito más dinámico y seamos todos periodistas porque creo que somos un poco todos periodistas en este ámbito La responsabilidad social es un concepto que no debe limitarse ni a las empresas ni a los medios de comunicación La responsabilidad social en muy distintas medidas y debido a las distintas fases del comportamiento humano dentro de una sociedad compleja como la que vivimos es disparo pero es existente cuando un medio de comunicación distinto como es la radio la radio como bien decía Osvaldo es tiempo real y en vivo son 24 horas de producción de noticias por lo menos la radio que yo represento es un reflejo de la realidad constante sin posibilidad de superar ese tiempo real sin posibilidad de ni adelantarnos ni de grabar sin posibilidad de hacer otra cosa que andar mostrando lo que la realidad nos lleva a veces a los tropezones a veces sin sin otra sin otro impulso sin otro viento de cola que el que la vorágine de los hechos que se que se van produciendo la responsabilidad social de un medio que tiene estas estas características tiene particularidades la 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 principal particularidad es que en cualquier comportamiento humano tenemos responsabilidades propias y responsabilidades reflejas o sea nosotros respondemos socialmente por nuestras actitudes por nuestros comportamientos dentro de una sociedad pero también en algunos casos en algunas profesiones y particularmente en el periodismo tenemos una responsabilidad refleja que le transmitimos a la sociedad la responsabilidad de los dichos o de los actos de un individuo o de un grupo social la responsabilidad refleja es la que genera mayor cantidad de de controversia ¿por qué? porque un individuo que en una conferencia de prensa dice un exabruto y ofende a un sector de la sociedad que sorprende al periodista de radio de televisión que está ahí con una cámara reflejando lo que ese señor dice potencia amplifica la irresponsabilidad la irresponsabilidad o la violación de ese comportamiento social mínimo que todo ese pacto no escrito de responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros en nuestro comportamiento diario en medio se transforma en amplificador de la responsabilidad de ese señor y en la medida que la radio y la televisión sobre todo la televisión la radio general es más vivo es muy poco lo que nosotros tenemos de posibilidad de repetir ediciones grabadas en nuestra programación pero si la televisión en la medida que ese es exabrupto esos 30 o 40 segundos de un señor se repitan 10 veces en el mismo día y otras tantas en el día siguiente entonces ahí el periodismo o la empresa de medios periodística asume la parte más delicada de la responsabilidad social que la responsabilidad refleja de los comportamientos de los individuos que adquieren trascendencia social y lamentablemente en sociedades como la Argentina en las que vamos bollando de crisis en crisis desde hace bastante tiempo estos comportamientos son frecuentes son diarios son cotidianos y uno se encuentra con un individuo con un alto dirigente con un funcionario que dice que esto que es cierto no es cierto o se encuentra con individuos que profieren actitudes que en la medida que los medios la amplifiquen y la potencien y la transformen en un ejercicio cotidiano como muestra como blanco y negro de lo que debe ser el comportamiento social de un individuo se transforman en desestabilizadores todo entrecomillado se transforman en campañas mediáticas o sea un señor dice yo no sabía que Ciro James es policía y lo dice una vez y lo dice dos veces y lo viene diciendo diez veces a lo largo de 45 días entonces la medida que los medios recogen esa realidad porque en un punto ya se transforma en atractivo ese ese comentario de ese señor entonces una falacia se transforma en una campaña mediática en contra de ese individuo entonces esa responsabilidad refleja que tenemos los medios es la más difícil de calibrar por supuesto la responsabilidad propia de los periodistas y de los medios de comunicación y nuestro aporte del sistema democrático y la responsabilidad social como contrapeso de la libertad de expresión y de derecho de información todos lo sabemos y no me voy a detener de este tema en mérito a la verdad esto es un tema más sencillo ahora de qué manera los medios podemos comportarnos con responsabilidad social frente a la responsabilidad refleja que nos conlleva mostrar lo que ocurre en nuestra compleja sociedad es muy difícil es muy difícil es un tema de valor es un tema que en el caso particular de una radio donde no tenemos tiempo material de organizar casi nada porque es una sucesión de actos en vivo donde se refleja lo que está ocurriendo y lo que lo sumo lo que podemos hacer lo que hacemos radio es elegir lo que nosotros entendemos que es lo más importante en ese momento pero fuera de ese limitado marco de dirección que puede tener la radio en cuanto a lo que muestra en el aire o lo que impone en el aire lo que lo que conlleva al medio de comunicación es decir la responsabilidad social en cuanto a su responsabilidad refleja la suya de sus periodistas frente a todo lo que ocurre en la sociedad es un elemento que debe manejarse en función de valores los valores del propio comunicador del propio periodista es el que tendrá que manejar en el momento que ocurre la noticia el valor o el desvalor que podemos estar mostrando a la sociedad y por otro lado la interactividad la radio genera una enorme interactividad ventaja que no tienen otros medios y entonces esa interactividad esa cantidad de llamadas telefónicas nosotros por ejemplo en Continental tenemos unas 100.000 llamadas mensuales a lo largo del día los días de semana llegamos a tener casi 3.000 llamadas que no tenemos tiempo material de procesarlas pero la persona que está escuchando las llamadas telefónicas absorbe más o menos un 20% de esas llamadas ese 20% de llamadas que son en la mayoría de las casas esos mensajes que llegan prácticamente en tiempo real con una diferencia de un minuto o dos minutos no permiten medir la temperatura lo que nosotros llamamos la temperatura del aire y nos permiten saber cuál es la reacción de la sociedad frente a esto que estamos mostrando muchas veces dejamos de emitir fragmentos grabados declaraciones o exabruptos de funcionarios o de gente que forma parte de la noticia por la temperatura que medimos en el oyente ese servicio que nosotros felizmente lo pudimos hacer porque alguna vez Telefónica nos permitió tener 30 líneas rotativas funcionando permanentemente las 24 horas que otras radios nos tienen nos permite maniobrar y poder comportarnos de acuerdo a lo que el oyente ese oyente que entendemos que es un reflejo de esa sociedad que nos esa parte de la sociedad que nos está escuchando nos está haciendo reflexión muchas gracias